Hola patrañitas, bueno como seguramente ya saben no he visto a Nati por más de una semana y se preguntaran por qué Pues estoy en la Ciudad de México grabando algo súper padre que no les puedo platicar mucho Pero estén pendientes en mi Instagram y aquí en Youtube porque voy a estar subiendo cosas súper padres Pero bueno, el punto es que no he visto a Nati y la extraño muchísimo de verdad O sea lo que estoy grabando está súper padre pero sin Nati mi felicidad no está completa Así que se me ocurrió venir a una de nuestras tiendas favoritas para llevarle unos regalitos Veamos qué le encontramos Vean, esta es la nueva colección que es Chamoy Amiguis Sin Talkers Que están súper padres y sin duda si encuentro una me voy a llevar una para mí porque están increíbles Bueno vamos a entrar, extrañaba venir a ese lugar Algo que me encanta de Destroyer es que siempre le dan ese toque mexicano Como vean, Trini la Catrini, que es una Catrina Friducha que es Frida Kahlo y pues sí está súper padre Y que creen, acabo de encontrar algo que estoy segura que a Nati le encantaría Vean Vean esto nada más, vean ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Vean estas mochillitas Patrañitas, la primera vez que vine este carrito era de mi tamaño Y ahora vean Qué recuerdos, qué recuerdos Me sentía bien cool cuando grababa estos carritos Me sentía así, ya soy grande Es como una alegría Está bien, está muy ternito Este está bien bonito, vean ¿Es este? Sí, está súper lindo Están bien bonitos todos Bueno, vamos a seguir Vean, aquí están los alushes Chiquibrijes que ya vimos, más chiquibrijes Acá hay ropita para chiquiadas Aquí hay chiquiadas Vean, alushes Y vean al ratón Pérez Bueno, los ratones Pérez Porque son dos Señor y señora Ay, están hermosos Oye, a Nati ya no tardé en caerse de su primer diente No le puedo creer Ay, yo quiero verla Sí está Necesito llevarme todo esto Está súper lindo Definitivamente me voy a llevar este O sea, sí o sí Tú también ya eres una teen tocker, ¿no? Sí La tengo que llevar Vean esta ropita Está muy bien No me gusta Es un gorro Te lo pondré a ti Patrita, sé que no veríamos por cosas para mí Pero vean lo que me acabo de encontrar Es esta como cosmetiquera Que tiene un color muy bonito Que a mí me encanta este color Tiene una D de Destroyer Y lo más padre Es que es un kit de viaje Vean Viene con botellitas Para que le eches tu shampoo Jaboncito Y así Todo lo que tú quieras Entonces definitivamente Me lo voy a llevar Vean, patrañitas En Destroyer World Siempre me encuentro sorpresas Y el día de hoy me encontré con Alejandra Que es una patrañita Hola, patrañitas Hola, Alejandra ¿Qué veniste a buscar? Cuéntanos Un cigoto nuevo Ah, muy bien Yo le vine a comprar un regalo a Nati Cuida mucho tu cigoto Diviértete mucho Y muchas gracias por ver los videos Gracias Esto es todo lo que decidí comprarle a Nati ¿Ven? Y tengo muchísima suerte Porque logré comprarlo Con un 25% de descuento Así que vamos a pagar Patrañitas Estoy súper emocionada Porque el proyecto que estábamos grabando Lo terminamos antes de lo planeado Así que nos fuimos regresar antes Pero mi papá y Nati No saben que vamos a llegar hoy Porque ellos piensan Que vamos a llegar hasta mañana Así que los vamos a sorprender Y ya quiero ver su reacción Porque de verdad No hubo ni un día Que no lloráramos Por no estar con ellos ¿Verdad? Así es Además No les dijimos De que el proyecto ya se terminó O sea Dejamos que sigan pensando Que va a ser hasta mañana Que seguimos grabando Ellos pensan Que hoy seguimos grabando De hecho Hoy en la mañana Les llamamos Y les dijimos No, es que ya nos paramos Ya nos arreglamos Porque ya vamos Ya vamos en camino Ya vamos para el llamado Y así Pero no Veníamos para acá ¿Y qué creen? Ya llegamos Con las súper sorpresas Pero bueno Ahorita ya llegamos Ya estamos aquí Estamos esperando un taxi Para que nos lleve a casa Y ahorita les grabamos El reencuentro Mira, ahí viene uno Vamos Corro, corro, corro Ya llegamos a casa Pero no sé qué hago O sea Toco el timbre O abro No, imagínate Los espantamos Este ¿Qué te parece Si tocamos el timbre Y decimos que somos paquetería? Va, pero yo finjo la voz Porque la tuya Si escucha que eres tú Hola Un vecinito Un saludo ¿Lista? Sí Paquetería para Luis ¿Qué sorpresa cuando abra la puerta? ¿Qué sorpresa? ¿Cuándo abra la puerta? Mati 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 Mi amor Mati ¿Qué pasó? Mi amor Se adelantaron Mati, mira tanto ¿Por qué llegaron hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi amor Es que terminamos antes de lo planeado las grabaciones Mati, mi amor ¿Estás bien? También te extraño mucho, mi vida Mati, ¿estás bien, mi amor? Mi Nati, preciosa Nos extraño mucho También nosotros Ok Qué gran momento ¿Y yo? ¿Pues qué llegó? ¿De qué creíste en mi voz? Pues se escuchó rara Es que habló como así Sí Mi amor Patrañitas, pues como vieron ya llegamos Ya nos instalamos Ya abracé muchísimo a Nati Ya lloramos Ya lloramos Todos Y ya somos felices de nuevo Sí Extrañé mi cuarto Y yo te extraño a ti Ay, yo también Yo te extraño horrible, mi amor Ya quería olerte Que Nati siempre huele como a bombón Sí, ya espeso de mi brazo A ver Sí Extrañaba tu aroma, mi vida Bombi Bombi ¿Qué? En esta maleta te tengo unos regalos Que no son tus casas Tienes suceso ¿Cómo te voy a dar mis casetines sucios? Te va a dar sus chones Es cierto Hay que abrirlo ¿Estás lista? Sí A ver, primero uno Esperen Porque son muchos Porque son muchos No creo que así solo es uno Abre los ojos en tres Dos, uno Es una mochilita Es tan hermosa Es chamoy Es chamoy Tenemos más regalos ¿Estás lista? Bueno, cierra bien los ojos Porque tú logres bien Para ver los dientes Así, Ana, los dientes Ay, no se le ha caído ni uno Qué bueno Sí, qué bueno Nati Primero dinos ¿Tú crees en el hada de los dientes O en el ratón de los dientes? ¿Puedo ver un ratón que se haga? Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Abre los ojos ¿Ya viste que está hermosa? Es una de ratón Sí La primera manera de ganar Dineriux 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 Money, 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 money Cash, cash, cash Cash, cash, cash Money, money, money ¿Estás lista? Sí Solo falta uno Sí, vamos a ir Pero Este va a ser Yo creo que el que más te va a gustar Déjense Enseñar los pantalones Primero Aunque ya lo vieron Ya lo vieron Para que vean cuáles Y abre los ojos Pero obviamente yo también tiene que traer algo Y mira lo que conseguí Nati ¿Está lista? Mira, qué padre Muchísimas gracias Friducha Por cuidar El contenido sagrado De esta maleta Nos hubiéramos podido llevar a Nati En esta maleta La metemos a ver si cabe Sí, sí, sí Vamos a ver si cabe ¿Te quieres meter? Sí Ándale Así ¿Lista? Te voy a cerrar, ¿eh? ¿No te va a dar miedo? No Ok Ok Sí Espérate, espérate Quería pasar una sorpresa a tu papá Dadito Ven Te tenemos una sorpresa Es que te trajimos un regalo Y está en esta maleta ¿De verdad? Sí La tienes que abrir Aquí está el cierre ¿Qué no era solo para Nati? No También para ti Ábrelo, ábrelo A ver, vamos a ver Del otro lado, ayúdale Ayúdame para detrás Dos, tres Nati ¿Qué haces ahí, mi amor? ¡Sorpresa! Queríamos ver si Nati cabía En esta gran maleta Y si cabe Patronitas, miren lo que descubrí Se puede sacar Además está muy suavecita Para dormirte con ella ¡Hola! ¿Qué era? ¿Una mochila igual? Yo también Misión cumplida Hicimos feliz a Bomi ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí Les dando besitos Amo el pelo de Chaboy Así me salió Ok, muy bien Patronitas Patronitas Estén pendientes Porque les voy a subir El proyecto que grabamos Que de verdad está Increíble No se lo pueden perder Muchísimas gracias Por haberme acompañado En esta aventura Yo la verdad Me divertí muchísimo Y síganla Muchas gracias Aunque extrañé muchísimo a Nati Y a mi papá Pero al fin Los pude ver otra vez Sí, yo también Sí, yo también te extrañé mucho Pero estuve conmigo todo el tiempo Y habíamos de traerte regalos Llegamos un día antes Y eso no te lo esperabas Un regalo doble Así que si les gustó este video No olviden dejarme su like Suscríbanse Si les gusta mi contenido Y todavía no lo han hecho No olviden seguirme en Instagram Los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Adiós Patronitas Bye 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 Oye, oye Espera Todavía no te vayas Te invito a que veas Mi video anterior Y si ya lo viste Tal vez también te guste este Pasa a mi canal Y dales click Y no olvides suscribirte Y seguirme en Instagram